Saludos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros viewers, nos encontramos en Zona Franca, gracias por darle clic a nuestro video, y hoy tenemos una entrevista muy interesante, nos acompaña en el estudio el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ya alcalde por tercera ocasión, por segunda ocasión consecutiva, pues ha tenido bastante trabajo en la ciudad, bienvenido alcalde. Muchas gracias Beto, es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes en Zona Franca, la verdad es un medio al que respetamos mucho y con el que hemos venido trabajando en diferentes momentos, y efectivamente ya es la tercera administración, cuarta ocasión que los irapuatenses me escogen para un puesto de elección popular, lo cual me honra, pues, y ahora no solamente es la honra, sino más bien el compromiso. Sobre todo. Sobre todo, ¿no? El compromiso de decirle a la gente, bueno, ¿qué estás haciendo? Vivimos un periodo realmente inédito en la historia política, no solamente del país, sino del mundo, y entonces la situación no ha sido sencilla. Nosotros hablamos de que estamos atravesando por tres pandemias, ¿no? La pandemia de la salud, que ha traído como consecuencia otras que la pandemia económica, y luego el tema de la pandemia de la violencia y la inseguridad, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que no ha sido sencillo para ningún alcalde del país el poder enfrentar este tipo de situaciones, pero sin embargo, bueno, ahí estamos haciendo lo que se puede o lo que se debe. Decía un buen amigo, hay que hacer no lo posible, sino lo necesario. Ajá. Y en ese sentido, bueno, pues, vine a platicar con ustedes de esos temas que tanto le interesan a la gente, y que muchas de las veces dicen, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué debo de hacer yo también como ciudadano? ¿Debo de confiar en que la autoridad está trabajando? ¿Cuáles son los resultados de esta autoridad? Y entonces eso le da confianza a la gente, y por eso nosotros queremos a través del medio dar a conocer las acciones. Y sobre todo porque a veces se perciben acciones aisladas porque las vemos en un momento, después nuestra atención cambia a otra cosa, pero a la hora de hacer un recuento se empieza a ver que en verdad era una cosa unitaria, ¿no? Que era parte de lo mismo, y comienzan a ver resultados. Me gustaría, alcalde, si pudiéramos comenzar en ese orden como las fue mencionando. En 2020 empezábamos todos con los mejores deseos para este 2020, pero en marzo nos resulta la sorpresa de que todos a su casa, no se puede salir, los negocios cierran, comienzan a darse contagios y muertes por esta pandemia del COVID-19. Y conforme fueron avanzando las semanas, vimos que Irapuato, en particular, fue teniendo acciones incluso a la vanguardia con respecto a otros municipios e incluso con respecto al país. Se tomaron decisiones que muchos consideraron exageradas en ese momento, pero vemos que hubo resultados, ¿no? Fíjate que sí, en realidad nadie conocíamos estos temas de pandemias. La última que vivimos y fue mucho menor fue en el 2008, ahí con lo de la influenza, ¿no? Pero fue una situación distinta, fue una semana, se cerraron negocios, pero la verdad es que por la propia naturaleza de la enfermedad o del virus se trató de manera distinta, ¿no? Ahora llegamos exactamente en marzo y está pasando esto y está pasando en el mundo. Y nos dimos cuenta cómo empezó China con las muertes, luego siguió Europa y luego Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y entonces ningún alcalde estábamos preparados para esto, ni sabíamos del tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues buscar información, buscar gente que conociera de este tipo de situaciones, epidemiólogos, ¿no? Por ejemplo. Que además hay muy buenos dentro del Estado. El Estado se caracteriza por tener excelentes epidemiólogos y con ellos nos reunimos, creamos un consejo de apertura, reactivación económica, un consejo consultivo de ciudadanos muy representativo, no el clásico consejo que reúnes para que levante la mano, ¿no? De todo, ¿no? De las cámaras, de los colegios, de las iglesias, del campo, de sectores, de los trabajadores, etcétera. Es decir, bueno, no me dejen solo para tomar las decisiones tan delicadas y tan grandes, pero además que afectan a muchos, ¿no? Entonces, tomamos, sí, una serie de determinaciones porque lo primero que te decían los epidemiólogos es que si no eres capaz de tomar medidas contundentes, la gente no te va a hacer caso. Y el contagio, nos explicaban, se va a dar de manera exponencial cada contagiado que tú detectes, estás evitando una gran cantidad de contagios. Pues así nos fuimos, ¿no? Y efectivamente sí, sí pusimos una serie de condicionantes para que la situación en Irapuato no se nos perdiera de control, no se nos fuera. Y bueno, pues llegamos al grado incluso de hacer obligatorio. El cubrebocas fue el primer municipio que lo planteó como obligatorio. Y que hubo críticas incluso por el proceder de algunos elementos de policía en las primeras ocasiones de que se ponían reacia a la gente, muchas personas, me acuerdo, en una ocasión hubo 38 detenidos en los primeros días porque no se querían poner el cubrebocas y hubo críticas en cuanto que si se estaban respetando las garantías del libre tránsito, que los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero fue avanzando y la gente fue como diciendo, bueno, no, tienes razón. Sí, pero fíjate que realmente los detenidos no eran tanto porque no trajeran el cubrebocas, sino que a la hora que se lo ofrecías porque les dábamos la oportunidad, pues ofendían al policía, se portaban de mala manera y entonces sí, eso tampoco se vale ni lo vamos a permitir. Entonces esto fue creando en la gente una reflexión en el sentido de o me lo pongo o me lo pongo, ¿no? O conservo las medidas en mi negocio o me cierran o no hago la boda o si hago un evento lo tengo que hacer de acuerdo a los protocolos. También es entendible que la gente, pues, se cansa, ¿no? Es difícil para muchos cuántos negocios pequeños, medianos tuvieron que cerrar ya definitivamente. Y nosotros, bueno, tenemos que partir de varias bases, ¿no? La parte estricta del cumplimiento de los protocolos de sanidad, pero también la otra, de cómo te apoyo a ti que perdiste la chamba, al mesero que cerró el restaurante y se quedó sin trabajo, pues apoyarlo económicamente, con despensas, con lo que tú quieras. Esas medidas afortunadamente nos han dado resultado. Hoy Irapuato es el municipio de todo el corredor industrial con la menor tasa de contagio y con la menor tasa de mortalidad. De hecho, la tasa de letalidad de Irapuato está por debajo de la medida estatal. Somos el único, el único municipio. Y lo digo con gusto porque a final de cuentas creo que esas medidas, que si bien en un momento dado se pensaban que eran demasiado estrictas, pues ahí están los resultados, ¿no? Y con el simple hecho de que hayas evitado una muerte, me parece que ya la medida por sí misma tiene una razón de ser, ¿no? Se logró el primer objetivo que era reducir contagios, reducir muertes, la menor cantidad de muertes posibles. Se sabía que las iba a haber porque ese era el comportamiento mundial, no solamente en el país, pero se logró ese primer objetivo. Comenta también algo interesante. Estas medidas tuvieron estragos económicos, que es parte de la segunda pandemia que comentaba, se ha tenido que enfrentar. ¿Qué medidas se han tomado y qué resultados ha habido para la atención en la parte económica, dentro de las posibilidades y las responsabilidades del municipio, ¿no? Porque sabemos que la economía es global, básicamente, pero dentro del municipio ha habido acciones y ¿cuáles han sido? ¿Qué resultados han tenido? Sí, sí, efectivamente. Nosotros veíamos con mucha preocupación, sobre todo aquel que menos tiene, sin caer en cuestiones de populismo ni mucho menos. Pero a lo mejor un pequeño empresario tiene algún pequeño fondo para soportar, digamos, algunos. Pero ¿qué pasa con el empleado? Te ponía yo el ejemplo del mesero. Se cerraron los restaurantes, ¿qué hace? O el bolero, o el taxista, o toda esa gente que es, pues ahora sí me quedé sin nadie, vivo al día. Bueno, pues creamos programas emergentes de empleo, donde los contratamos para sanitizar. Tenemos brigadas de sanitización, que era una de las partes importantes. Se les apoyaba ahí con un recurso por 20 días, por un mes. Irapuato ha invertido una buena cantidad de recursos para eso. Nosotros tenemos un programa de becas, que son cerca de 9 mil familias las que reciben esta beca. Y bueno, como tú sabes, se suspendieron las clases y nos decía la gente, oiga, pues le voy a tener que prescindir de la beca. No. Incluso se les entregamos desde antes, todas acumuladas por el año. Yo supongo que sea para que tengan ahí. Si no van a mandar al chamaco a la escuela, por lo menos que tengan para comer, ¿no? Y aparte del programa temporal de empleo, pues recursos directos en despensas, por ejemplo, para adultos mayores, ¿cómo le hacen ellos? El adulto mayor depende a veces del hijo o de la hija, y se queda sin chamba la hija o el hijo, pues también se queda sin comer el adulto mayor, ¿no? Ahí repartimos más de 20 mil despensas y seguimos repartiendo todavía adultos mayores. Vienen también programas de apoyo directo, económico. Ha habido gente que dice, no tengo para comer mañana. Así de plan. O incluso el mismo día, ¿no? O el mismo día, sí. Ahí le va. Y es directo el apoyo, ¿no? Y la verdad que esto ha traído como consecuencia, pues también, un reconocimiento de la gente. Pero también, por otro lado, a los negocios, a ver, yo no te quiero perjudicar. Abre, pero abre responsablemente. Que si te toca el 20%, yo voy a estar vigilando de que sea el 20%. No te pases. Y así ha venido sucediendo. Entonces, la vida económica de Arapuato se ha venido restableciendo. Hemos rescatado ya una buena cantidad de los empleos que se perdieron inicialmente. Esto, de acuerdo a las cifras de los registros en el IMSS y de nuestras propias cifras también. Ya más de 4 mil 500 empleos que se habían perdido se han recuperado. Ya logramos seguir amarrando un par de empresas para que se instalen en Arapuato. Es decir, todavía seguimos brindando confianza. Tenemos, creo que una ciudad ahora más vivible, más segura, y esto lo digo con mucho énfasis, mucho más segura de que cuando lo agarramos, ¿no? Hoy puedes también ofrecerle, digamos, al empresario, al grande empresario que viene. Es decir, pues somos también la ciudad con la menor tasa ahorita de homicidios, digamos, en todo el estado, en todo el corredor industrial. Por ponerte un ejemplo, este mes de noviembre que sucedió o que acaba de pasar, 11 fallecidos por cuestiones de inseguridad, cuando el año pasado teníamos 76 en el mismo periodo. Y es que Arapuato tuvo un periodo oscuro que lo llevó hasta noticias internacionales, ¿no? Bastante. Y había que hacer algo, había que tomar las riendas, vaya, de la seguridad. Y qué gusto que se ha logrado. Pues mira, efectivamente durante un ratito anduvimos por ahí en la palestra de manera muy negativa, incluso a veces hasta exagerada, porque se hablaba de que Arapuato era la ciudad más violenta. Eso nunca sucedió realmente, ¿no? Pero sí, tuvimos problemas para una ciudad tan tranquila como, bueno, tú eres de por allá, una ciudad tan tranquila como Arapuato, pues de repente que te digan tuviste tantos muertos en un día, pues la verdad es que todo el mundo se apanica y es terrible vivir en una situación de esta naturaleza en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Sí. Y en el caso de Arapuato, pues yo creo que hemos venido trabajando afortunadamente con el acompañamiento de la gente. Hoy, como te mencionaba, por ejemplo, ya tengo una policía certificada, solamente hay cuatro policías certificadas por INCIDE en todo el país, y Arapuato es la cuarta que acabamos de recibir en esta semana. Tenemos también ahí una, fíjate que esto me da mucho gusto, creamos un protocolo, dada la situación de violencia de género, hoy Arapuato tiene un programa que se llama Vivo Segura, y donde tiene una serie de acciones que van desde el cuidado del transporte público, a las mujeres que veamos solos, hay un protocolo para decir, te acompañamos a tu casa, tenemos una aplicación ahora que es específicamente para mujeres, no te sirve para decir, se está quemando algo, no, es específicamente para cuando alguna mujer se siente insegura o esté siendo violentada o esté siendo atacada, es un clic que le da inmediatamente, aparece en nuestro sistema y vamos a entrar a su rescate. De hecho, ya tuvimos el primero, está vinculado esta aplicación con el sistema de protección a niñas y mujeres, el protocolo ALBA, y inmediatamente, ya nos pasó el primer rescate de una menor, afortunadamente con esta aplicación, ¿no? Y cada día muchas mujeres están ya sumándose a la aplicación. En fin, si le sumas esto, si le sumas el hecho de un combate permanente ahí sobre los temas de los delitos de fuero común, que son los que le tocan a los policías mucho más. Sí, luego son los que, o son más frecuentes o resienten más la generalidad de las personas, robo, asalto, a lo mejor que te cristalearon el vehículo, son cosas a lo mejor de menos impacto, pero mucho más frecuente. De menos impacto, más frecuente, pero imagínate al que llega a su casa y la encuentra saqueada. Vacía, ¿no? O el que está en un negocio, que es donde más se dan ahorita en los negocios estos de cadena, pero tiene un trasfondo. Los robos a negocio, que en el aeropuerto se dan mucho, en realidad son los robos de los ochocientos, de los mil pesos. ¿Y para qué crees que se roben eso? Pues para comprar droga. Para comprar droga. Ese es yo creo que el punto medular en este país, la droga. Está permeando demasiado en todas las clases sociales. A menores edades todavía. Comentaba yo hace un rato que hemos encontrado chicos consumidos de droga de los ocho años. Entonces todo esto trae como consecuencia una situación delicada, grave en los municipios. Vemos abandono de familias, vemos disfunción familiar, vemos ese agravio que se da en contra de la mujer en el mismo seno familiar, por parientes, incluyendo a veces los mismos padres. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en esto? Pues la parte que nos corresponde a nosotros, seguir insistiendo. Mucha comunicación. Cambiamos el sistema de nuestro policía. Ya no queremos un policía reactivo. Ahora tenemos un policía cercano a la gente, un policía de proximidad, mejor capacitado, mejor pagado. Tenemos de los mejores pagados en el país y esto significa que el policía hoy ve su trabajo como un modo de vida realmente y la familia está inmersa también en el tema. Entonces esto ha cambiado la mentalidad. Obviamente también tecnología, salarios, equipamiento, capacitación del propio policía. Hoy tenemos policías ya no de secundaria, con eso ya no está permitido, lo mínimo preparatoria, pero tengo policías con maestría. Entonces, creamos los centros de atención a víctimas, ahorita llamamos dos, vamos por el tercero, con policías psicólogos, con policías abogados, tenemos doctores, esos sí no son policías, pero damos atención a las víctimas. Todo el mundo sabemos que a veces una persona que sufre un robo, una mujer sobre todo que sufre algún tipo de violencia, una agresión. Luego llegaba a una oficina a que la revictimizaran. Todavía que le dieran otra maltratada. Sí, para que le dieran otra maltratada como si tuviera la culpa. Entonces nosotros las canalizamos primero a nuestro centro de atención a víctimas y ya de ahí las acompañamos de manera jurídica y psicológica para que puedan enfrentar mejor el problema. Por eso los resultados. Alcalde, estamos prácticamente cerrando el 2020, se tiene que hacer cuentas de todo lo que se logró, pero también se tiene que proyectar como se venía en el 2021. Y en estos tres rubros creo que siguen siendo, van a seguir siendo muy importantes la salud, la economía, la seguridad. ¿Cuáles son los planes, alcalde, para el próximo año? Primero, creo que nos ha dado resultado el tema de la seguridad. Vamos a continuar con los programas. Vamos a ampliar algunos de los proyectos, como es el caso de los centros de atención a víctimas. Entramos, yo creo que en febrero, ya con nuestro tema de justicia cívica, que también le va a dar un sesgo, digamos, ahí a la impartición de la justicia administrativa. En el tema de la pandemia, tenemos que ver qué es lo que sucede con las dichosas vacunas. Si es cierto que van a estar en febrero. Yo personalmente creo que no. Tenemos que prepararnos para que así sea. Entonces, seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, seguir apretando fuerte, pero también soltando cuando debamos de soltar. Y la parte económica, creo que Irapuato es una ciudad que, independientemente de la pandemia, tiene rubros muy interesantes. Por ejemplo, somos el primer exportador en tema agroindustrial. En ese sentido, le fue bien Irapuato. Se exportó mucho a Estados Unidos y entonces hubo recursos. El sector automotriz, que es el primero, fue el que tuvo el bajón, pero a final de cuentas le siguió pagando su salario a los trabajadores. Entonces, si fortalecemos la parte automotriz, la parte de la agroindustria, más la parte del comercio. Creo que Irapuato tiene esa gran ventaja que tiene varios rubros. No tiene todos los huevos en una sola canasta. Por lo tanto, se distribuye, digamos, el recurso. Y hoy por hoy, pues Irapuato está creciendo económicamente bien, con empresas muy consolidadas. Tan es así que probablemente en enero o febrero anunciemos la llegada a Irapuato de otra par de grandes empresas que están confiando en nosotros y que no podemos ni fallarles a ellos ni fallarles a la ciudadanía a seguir trabajando. Pues ojalá lleguen, se queden y prosperen en Irapuato estas empresas y la economía igual que la ciudadanía. Alcalde, ¿algún comentario final de esta entrevista? Pues simplemente decirle a la gente que tiene que confiar en su autoridad, que estamos trabajando lo más que podemos, que si bien cometemos errores, creo que también tenemos aciertos y a final de cuentas eso implica el desarrollo de Irapuato. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros en Zona Franca, en este informativo. Y pues bueno, seguiremos en contacto, alcalde, muy amable. Con mucho gusto, aquí estaremos. Nosotros nos seguimos viendo también a través de www.zonafranca.mx, visítanos y tendrás más información. Yo soy Alberto Martínez, hasta la próxima. ¡Gracias!